Música Pues recibimos ahora aquí en nuestros estudios, en la mañana de hoy, a un amigo y artista, artista, cineasta, fotógrafo y muchas más cosas, ¿no? Pero hace tiempo que no hablamos con él y nos gusta también conocer un poco cómo le va a dar la vida a nuestros artistas que están fuera de Chiviona realizando sus trabajos, sus estudios. Hablamos de Castro Lorenzo. Castro, buenos días. Hola, buenas. Va bien la vida, ¿no? Bueno, sí, la vida, mientras este vivo va bien la vida. Esa es la filosofía buena, claro que sí. Bueno, vamos a recordar un poco cómo te iniciaste tú en este mundillo del cine, de la fotografía que tanto te apasiona y cuánto tiempo llevas ya en esto. Bueno, cuando me inicie la fotografía realmente es algo que yo llevo, que me acompaña prácticamente desde siempre. Desde muy pequeño yo agarré la cámara de mi padre y ya iba por ahí haciendo fotos y entre unas fotos de un cumpleaños y otras, de estas de carrete de aquella época, pues aparecían fotos bastante extrañas. Porque al niño le gustaba jugar con la cámara. Con la camarita, muy bien. ¿Y en el cine? Pues el cine ha sido un poco más tardío porque no me lo planteaba inicialmente. A mí siempre me ha interesado el hecho de contar historias. Siempre he imaginado escritos de pequeño. También me gustaba escribir pequeños relatos. Cuando era todavía más pequeño con los Playmobil me montaba que aquello parecía que era series de estas latinoamericanas de muchos capítulos. Y eso que siempre me ha interesado como pensar en alguna historia o inventarme cosas. Y la fotografía me permitía aproximarme a eso. Pero es verdad que el cine o el audiovisual puedes ir un poco más allá. Y profundizar en ciertas cosas. Son otro formato, otro acercamiento. Y sí, sobre los veintitantos me fui acercando primero por el mundo de los cortometrajes con amigos que hacían cortometrajes. ¿Por ahí empezaste por el corto? Sí, sí, cortometrajes. Y al principio era ayudando a lo que fuera. El primer corto que estuve me parece que hice la claqueta. Bueno, fíjate tú, empezaste por una claqueta y ibas subiendo peldaños. La experiencia en esas cosas son importantísimas, aparte de los estudios. Pero la experiencia es fundamental para ti. La experiencia y como el pensar lo que estás haciendo y lo que quieres hacer. Porque si estás ahí de forma irreflexiva al final es como que sí, puedes llegar a muchos sitios. Pero plantearte yo estoy aquí, ¿por qué? ¿Y qué es lo que quiero hacer yo? Porque al final se trata de eso, de si quieres contar historias, pues ¿cómo las vas a contar? ¿Cuáles son tus medios y cuáles son tus metas? Bueno, todo esto te ha permitido, cogiste la maleta, te fuiste fuera de Chipiona, en Madrid concretamente, que es donde creo que resides ahora. Sí, ahora sí en Madrid, pero he estado muchísimos años en Sevilla. En Sevilla te ha llevado mucho tiempo también, claro. Gracias a eso, como digo, has conocido a mucha gente del mundo del cine, de la fotografía. Y supongo que eso también te habrá enriquecido y te habrá abierto puertas para el proyecto que ahora vamos a hablar de él, en el que estás metido últimamente. Y entre ellos, bueno, pues gente tan interesante como Pedro Almodóvar, por ejemplo, ¿no? Sí, bueno, con Pedro Almodóvar he estado recientemente haciendo un trabajo que su último proyecto es un cortometraje con Ethan Hawke y Pedro Pascal, dos actores que están ahora mismo muy ahí en boca, ¿no? Y es un documental que habla sobre homosexualidad, sobre dos personas que se atraen pero no quieren reconocerlo. Y este cortometraje para su distribución en diferentes plataformas de forma internacional, pues hay una serie de extras, por ejemplo, imagínate, no lo sé, pero en Movistar, donde se distribuye, en Futuro, donde se distribuye, pues los extras del cortometraje, pues hay una serie de entrevistas, una serie de extras, pues yo me he dedicado a hacer esos extras. ¿Esa es tu función? Esa era mi función, los extras del cortometraje de Pedro Almodóvar. ¿Y has quedado satisfecho? Sí, 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 sí. Además es una experiencia, pues eso, por ejemplo, cuando se le ha entrevistado, pues conocer, o sea, su forma de ver el cine, de ver cómo ha enfocado la historia, porque al final en una entrevista, tú lo sabes, una entrevista se recorta luego un montaje muchísimo, bueno, depende de qué tipo de entrevista, pero en este caso. Y a veces cuando se va por la rama el entrevistado, que a veces eso no llega a la entrevista final, sí que hay como cosas interesantes ahí, que están muy extendidas en el tiempo y no están bien para un montaje final, pero bueno, que se aprende mucho, es a lo que quiero llegar. Es difícil, además, seleccionar a lo mejor qué parte, que las tomas falsas también tienen su lado divertido, ¿no? Sí, sí, y conocer al personaje, porque para mí era una cosa, pues, especial, ¿no? Te has relacionado con mucha gente gracias a ese trabajo, como digo, fuera de aquí, ¿no? Sí, pero bueno, el hecho de conocer a gente que está bien, pero no porque sea más o menos famosa, quiero decir, hay gente que me ha aportado muchísimo y no son nada conocidas. En tu función, evidentemente, eso del tema de los actores y demás, pues, va muy como el que conoce a un... Claro, los actores... Pero lo tuyo es conocer a tu mundillo, a tu gente de... Sí, es que dentro del cine hay mucho campo. Directores, productores, realizadores... Es donde tú te has curtido también, ¿no? Con lo que has tenido al lado. Claro, lo que se suele ver, que son los actores, la cara visible, ¿no? Los actores y el director, que al final es lo que se muestra en la película, también lo que va a los festivales, pero que por detrás hay un mundo enorme. Entonces, pues, ahí también hay grandísimos profesionales, gente que ama mucho el oficio y de la que se aprende un montón y... Que han trabajado en grandes... Y muy interesantes. Claro, en grandes películas. Sí, bueno, grandes o pequeñas, pero que se aprende muchísimo. Tú, por ejemplo, ¿en qué película has participado con tu trabajo, aparte de esos cortes? Pues, a mí me gusta recordar la primera, que es la que estuve, que fue con Isaquiel Acuesta, director catalán, que, bueno, es muy reconocido por su obra porque tiene un acercamiento similar al documental, o sea, hace ficción, pero que es un acercamiento desde la parte documental. Y Entre dos aguas fue una película súper interesante porque estuvimos todo el verano en la casería, que ya no existe, en San Fernando, en la barriada de la casería, que era una barriada de pescadores, ya se... bueno, la han quitado, ¿no? Por la ley de coche y demás. Pero bueno, que era un sitio singular, con unos personajes muy singulares, el que vea la película pues lo entenderá, y con una historia muy fuerte, y con una historia, además, que no en el 100%, era real, había una parte que era ficción, pero una buena parte sí, y entonces los actores no eran actores profesionales, sino que eran personas que se interpretaban a sí mismas, y sentían aquello de una manera, bueno, y aquello fue una convivencia en aquel lugar, durante todo el verano, con el equipo técnico y con el equipo artístico, que eran esas personas que se interpretaban a sí mismas, y fue... Ahí aprendí muchísimo, además que fue mi primera película, y una película pues eso, muy diferente a las que después he trabajado, que son más de tener un guión, de hacer ensayos, de tener una preproducción muy larga, donde se planifica todo muchísimo, aquello era más, salto de mata, y a mí eso me caló mucho, no solo porque fuera la primera, sino porque se acerca un poco más al tipo de producción que a mí me interesa, que es más cercana al documental, de hecho, yo lo que estoy haciendo ahora es documental, porque, bueno, porque de alguna forma te permite ser un poco más libre, requiere menos medios, tanto técnico como económico y personales, y es como más, no sé, si lo extrapolas a la música, el documental es más como tú solo o con un grupo de amigos tocando la guitarra y una película, una ficción grande, es como una orquesta que lleva ensayando todo el año, son dos mundos diferentes. Bueno, tu proyecto actualmente está finalizando, que es un largometraje, ¿no? Documental también, porque es lo que a ti te apasiona, ¿no? Sí, sí. Tema documental, entrevista, hasta donde puedas contar, ¿qué nos vamos a encontrar? No, puedo contar, sí. Pues estoy trabajando en un documental que se llama Nana. Nana. Vale, y el documental son entrevistas a directores y fotógrafos, personas que se dedican a la narración visual, y trata sobre los miedos personales que tienen estas personas en el proceso creativo. Cualquier persona que se enfrenta a un proceso creativo no tiene por qué ser un director, puede ser cualquier tipo de oficio artístico, pasa por el estrés, la incomprensión, el agobio, por muchas cosas, ¿no? Y realmente se nota mucho cuando alguien cuenta algo que de verdad le sale desde dentro, pues tiene una parte muy positiva, porque eso se muestra y se refleja, pero también normalmente tiene una parte negativa y es que para llegar ahí ha sufrido un proceso que le ha costado. Bueno, tú lo sabrás, ¿no? Para hacer lo que quieres tienes que sacrificar cosas. Exactamente. Bueno, pues hablan de eso y la verdad que ha quedado un documental muy interesante, un documental que tiene una parte de entrevistas que son además entrevistas como muy personales, que de hecho el formato, yo he hecho todas las entrevistas como el, o sea que el entrevistado mira cámara directamente, es un plano muy cerrado, a mí me recuerda un poco a los confesionarios de las iglesias, era un poco buscando esa idea, de hecho tiene un encuadre con un marco negro que me recuerda un poco a eso y luego pues juego también con muchas metáforas visuales, con, bueno, es un poco personal, es un poco experimental, pero es interesante, no porque lo diga yo. ¿Ver a la luz pronto? Lo quiero presentar en, no sé si, mi idea es presentarlo en el Festival de Sevilla, el Festival de Cine de Sevilla, pero... ¿Concursar con él? Sí, sí, que entré a competición, que, pero bueno, tampoco es como lo más importante, yo lo que quiero es que... Sí, ya que lo has hecho, pues claro. Que se vea, que se difunda, claro. Son dos años de trabajo este proyecto y que casi una buena parte la he llevado yo, pero también ha habido gente que me ha ayudado, por ejemplo, está mi primo Alejandro, ¿Tu primo Alejandro? Mi primo Alejandro es sonidista, Alejandro Junquero, que también es de Chipiona y también se dedica al cine. Oye, pues se lo cuenta, nos toca a nosotros muy, muy, muy de cerca, porque tenemos dos chipioneros ahí, tú dirigiendo y él... Sí, y de hecho se ha rodado una parte aquí en Chipiona. Ah, también, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, ya... Te ha rodeado de un buen equipo, ¿no? Para hacer... Sí, claro. Bueno, digo yo, ¿esto cómo se sufre acá después los gastos todos? De ninguna manera. De ninguna manera. A ver si luego hubiese, hubiera un premio en algún festival, pero no... Yo lo hago porque quiero, ¿sabes? Lo importante es hacer las cosas que uno quiere hacer y ya está. Tiene un coste elevado. Tiene un coste relativo, relativamente elevado, porque al ser un documental... O sea, lo de relativo me refiero a relativo más bajo, que si fuera una ficción, sería inviable. Es inviable, claro. Pero que tiene lo suyo también, porque... Sí, sí. Los desplazamientos... Muchos desplazamientos, está rodado en Granada, en Madrid, en Murcia, en Barcelona... A Barcelona además tuve que ir tres veces, pues son varios entrevistados de allí en diferentes momentos. O sea, todo eso son transporte, noche de hotel y luego los discos duros, luego hay que pagar algunas cosillas. Ahora, para presentarlo a los festivales hay que hacer un DCP, que es un formato de entrega para proyección en sala, que eso cuesta una pasta. En fin, es que sí, que son gastos que asumo yo en primera persona y ya está. Pero porque estoy haciendo lo que quiera o que yo quiero. Es mi... No diría afición, porque yo creo que va más allá de la afición. Claro, es lo que... Y se está convirtiendo en un... Sí, en mi forma de vida. Oye, ¿y la fotografía la has abandonado? No, 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 no voy a abandonar la fotografía. La fotografía... Cuando aparece algo que me llama la atención, pues me acerco con la cámara. Por ejemplo, ahora estoy con Alfredo Zarazaga, con Los Cangrejos. Estoy allí yendo cada cierto tiempo y le estoy haciendo un reportaje. Y esta mañana me encontré ahí a... A Juan Antonio Jiménez, que trabaja con César Florido. Sí, Juan Antonio. Que también hemos hablado para hacer unas fotos de unas cosas de las bodegas, bueno. O sea, que trabajando sigue en la fotografía, en cargos que te hacen y demás, ¿no? Sí, en cargos tipo eventos o bodas o cosas de estas, puntualmente hago a veces algo, porque hay que vivir y ya está. O sea, que yo lo hago con mucho cariño, ¿eh? Pero no quiero tampoco que sea el centro de mi trabajo. De hecho, ahora mismo con el tema del cine se me complica. O sea, cuando me preguntan digo, bueno, a ver si puede ser. A veces puede ser, otras muchas veces no puede ser. No, fíjate. Pero que la fotografía para mí es otra forma más de contar, igual que está el cine, igual que también escribo, por ejemplo. Escribo relato, que es una cosa que nunca digo, pero que realmente nunca lo he mostrado, pero llevo muchos años escribiendo por mi cuenta. Y cuando tenga algo que yo crea que tiene suficiente calidad para ser mostrado, ¿sabes? Lo vas a... Sí, pero que me refiero que no es tanto que te dediques a hacer fotos, a escribir o a hacer cine, sino que al final todo eso son como diferentes caras de lo mismo. Tocar un poquito de todo, que además es lo que te gusta, y dependiendo también las circunstancias, pues te centras más en una cosa que en otra. Claro, son diferentes formatos para llegar a un contenido que es contar X historia. Bueno, pues Castro, ha sido un placer tenerte por aquí. Veo que te va muy bien. Como te dije al principio, haces un poquito de todo, porque el artista se hace, pero nace también, y tú has nacido con ese don, así que hay que aprovecharlo. Yo estoy ya también deseando hablar con Alejandro Junquero, a ver si tú lo convences para que venga un dita por aquí. Sí, a él le gusta menos hablar que yo. Por eso te digo, a ver si tú lo convences. Sí, pero ya somos varias personas en Chipiona que nos dedicamos al cine. Está Eduardo, está mi primo, está Alejandro, estoy yo. Y hombre, a mí me gustaría que eso se potenciara porque el cine es un mundo que aparte tiene unas posibilidades laborales grandes. Como persona te aporta mucho y creo que habría que potenciarlo más, conocer lo que hay detrás y que uno se puede dedicar a ello. Claro, lo que pasa es que el que está detrás le gusta estar detrás, en este caso como tu primo, pero bueno, alguna vez hay que ponerse delante para difundir todas estas cosas. Bueno, pues le lanzamos ahí el hórtago ya, a él, a Alejandro. Tú, pues de vacaciones, poquito tiempo porque es mucho trabajo, ¿no? Que eso también... Estoy aprovechando lo que puedo. Lo que puede. Sí, en teoría empiezo un proyecto de una serie en un, no sé si la semana que viene, la siguiente, es que no me han confirmado 100%, pero está ahí. Bueno, yo de momento estoy en Chipiona. No quiero pensar en trabajo, ¿no? Y yo te estoy aquí dando... Estoy con la cámara, ¿no? Lo que estoy con la cámara, tengo la cámara de fotos, además de carrete, que ahora estoy haciendo mucho carrete. Y tengo en Madrid, he montado un laboratorio de revelado de fotografía analógica y me gusta mucho. Muy, todo muy táctil y muy tal. Y, pues eso, me voy por el campo a hacer fotos, cuando me encuentro a alguien o a un mariscador, intento convencerlo que muchas veces están un poco... Que no le interesa, que no le gusta eso de que haya un tío con una cámara detrás, aunque yo me compro ya el traje de mariscador para perseguirlo. También. Y eso, bueno, no sé, cuando me encuentro a alguien que creo que tiene algo interesante que mostrar, pues me acerco y esta tarde iré allí a lo de Alfredo a darle el coñazo también con la cámara. Muy bien, es un gran proyecto ese de Alfredo, que ya lo hemos dado aquí también. Es una maravilla. Bueno, Nana se llama, es el primer largometraje documental que vamos a poder ver muy pronto. Y también tengo que decir que vamos a estar siguiendo la carrera de todos ellos, ¿no? Y especialmente, bueno, pues muy centrados en este documental que nos toca tan de cerca, con dos chipioneros ahí, como es Alejandro en el sonido y en la dirección de Castro. Y vamos a estar muy de cerca también, sabiendo los proyectos que van a emprender próximamente. Entre ellos, ese que has dicho de la serie, que nos interesa mucho, pero bueno, eso no se puede hablar todavía, porque las cosas del cine y de la tele, si el proyecto no está firmado y sellado, y empezado, diría yo, pues mejor no decirlo, que después se gafan. Sí, todavía no, no lo digo porque no es seguro, pero sí, es probable. Gracias Castro, felices vacaciones. No, gracias a ti, a vosotros vamos.